Rapunzel y el Bebé Dragón Había una vez, en la tercera cueva de la montaña de las Siete Colinas, un huevo de dragón que era protegido por los pequeños hermanos Ardilla. Este era un huevo de dragón que estaba a punto de quebrarse. No muy lejos de allí, había un reino que disfrutaba del aroma de las flores, del verdor de sus colinas engramadas y de la belleza de la princesa Rapunzel. Ella estaba buscando al dragón del que había hablado Camila la Bruja. Con la ayuda de Clapsy, lo buscaron en el bosque mágico. Camila había prometido que si eran capaces de hacer reír al dragón, ella sería nuevamente humana. Rapunzel, estoy cansada. ¿Puedo descansar un poco en tu cabello? Rapunzel tomó a Clapsy y la puso en su cabello y siguió su camino. Mientras caminaba, un búho del bosque mágico la siguió a escondidas. Jojojo, cuando eres un búho, esconderse en el bosque es más fácil de lo que creen. Pasado un tiempo, ella vio un panal de abejas. Aunque habían algunas abejas alrededor, el panal parecía vacío. ¿Crees que la abeja reina haya dejado el panal, Clapsy? Eh, no lo creo. Mira hacia allá. Rapunzel se asustó por lo que vio. Y es que una abeja reina de tres veces su tamaño volaba frente a ella. Ah, mi querida reina, estamos tratando de llegar a la montaña de las Siete Colinas. Sí, de hecho, ¿vamos por el camino correcto o nos hemos desviado? Creo que vamos por buen camino, Rapunzel. Vamos a alejarnos. Gracias, mi querida reina. Espero que consiga mucha miel esta temporada. Rapunzel y Clapsy caminaron mientras se alejaban rápido de la reina abeja. En el camino, se encontraron con unas flores boca de dragón enormes. Rapunzel, esas son flores boca de dragón, ¿cierto? Sí, lo son. ¿Y son flores que pueden abrir su boca? Clapsy, shh, si hacemos silencio no nos harán nada. Las flores, muy sensibles al ruido, parecían estar profundamente dormidas. Rapunzel y Clapsy comenzaron a caminar lenta y silenciosamente cuando... Rapunzel trató de callar el estornudo de Clapsy con su cabello, pero no fue suficiente. Con el ruidoso estornudo de Clapsy, una de las flores dragón se despertó. La flor boca de dragón se estiró hasta donde estaba Rapunzel, quien no sabía qué hacer y estaba paralizada de miedo. Entonces la flor boca de dragón abrió su boca gigante y estaba a punto de tragarse a Rapunzel. Pero fue ahí que Rapunzel lanzó su cabello hacia una roca gigante, la amarró fuerte y la lanzó en la boca de la flor dragón. La flor boca de dragón tuvo que tragarse la pesada piedra y Rapunzel comenzó a correr entre las otras flores dragón, quienes habían despertado mientras Rapunzel corría entre ellas. Clapsy y Rapunzel estaban cansadas, pero al menos se alejaron de esas flores boca de dragón. Fue entonces cuando una inmensa montaña apareció frente a ellas. Luego de observarla un rato, se dieron cuenta que la montaña tenía siete colinas. Creo que encontramos la montaña de la que habla Camila. Debemos estar cerca del dragón. Rapunzel vio al borde de una roca en la montaña y lanzó su largo y fuerte cabello. El cabello se anudó en la punta de la roca. Así que Clapsy y Rapunzel pudieron subir la montaña sujetándose de él. ¡Oh, mi cabello! Cuando llegaron a la tercera cueva, vieron a tres pequeñas ardillas. ¡Uy, qué lindas! Hola, pequeña familia de ardillas. Soy Rapunzel. ¿Por casualidad han visto a un dragón por aquí? Rapunzel, no puedes preguntarles así. ¡Los asustarás! Ok, ok, intentaré de nuevo. Hola, pequeñas ardillas. ¿Acaso han visto a un dulce y lindo dragón por aquí? Las ardillas movieron sus cabezas para decir que sí. Entonces entraron a la cueva. ¡Guau! No pensé que eso funcionaría. Clapsy quiso entrar de primera. Pero tropezó con una pequeña roca y rodó hacia adentro de la cueva hasta tropezar con algo verde. ¡Y era el bebé dragón! ¡Hola! Clapsy estaba asustada y no sabía qué hacer. Así que saltó sobre la cola del dragón. El bebé dragón comenzó a rugir. ¡Lo encontramos! ¡Encontramos al dragón del que hablaba Camila! ¡No puedo creerlo! ¡Yay! Mientras Rapunzel celebraba, Clapsy decidió que era mejor dejar de pellizcar la cola del dragón. El dragón bajó su cabeza para mirar de cerca a Clapsy. ¿Creo que no le gustó? ¡No! ¡Claro que sí! Creo que el problema es que no sabe expresar sus sentimientos, ¿cierto, querido dragón? Esperen, hay que darle un nombre. ¡Drado! ¡Es adorable! ¡Te recomiendo que te haga su amiga, Clapsy! ¡Recuerda! ¡Debemos hacer que se ría de ti! Pero al bebé dragón no le gustaba a Clapsy porque le había pellizcado la cola. Así que Clapsy trató de jugar con el cabello de Rapunzel para hacerla ver chistosa. Pero nada de eso hizo reír al dragón bebé. Luego Clapsy trató de hacer un dragón con hojas secas. Se esforzó mucho, pero parecía más un camello que un dragón. Y Drado seguía sin sonreír. Quizá está hambriento y por eso no se ríe de nada. ¿Qué crees que le guste comer a los dragones? ¿Fruta de dragón? ¡Ajá! ¡Cierto! Bien, vamos a buscarte algunas frutas de dragón y luego iremos a mi castillo. Al bebé dragón Drado comenzó a agradarle Rapunzel y decidió seguirle hasta su castillo. Pero no muy lejos, el búho aún observaba. Era amigo de la cruel bruja Sheena. El búho fue enviado para espiar por las brujas más poderosas del reino. Camila, Sheena, Hela y Vega. Este llegó con la información de Rapunzel y el dragón. Así que el dragón que tú dijiste que no existía, lo encontraron. Pero eso es imposible. Metí sobre ese dragón. ¿Cómo va a ser? Así que ahora Rapunzel tiene un dragón. Lo sé, es increíble. No hay tiempo que perder. Juntas debemos elaborar un plan para derrotar a todas las princesas. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Entonces, ¡Suscríbete al canal!